Contanos, José María, de qué se trata la charla. Bueno, esta es una charla de concientización, por un lado, y un taller vivencial. Y vamos a intentar dar consejos y tips a los padres para tener dentro de la casa, dentro de la crianza y la educación de nuestros hijos, un uso responsable de la tecnología. Hoy los chicos están inmersos, todos, prácticamente en todas las edades, atravesados por la tecnología y por ahí se dan situaciones en las casas donde para los padres tal vez es difícil de manejar algunas circunstancias. Vamos a intentar, juntos y apoyados en mucha información y muchos estudios científicos que ya hay a esta altura, respecto del uso y el impacto que tiene la tecnología en los niños, y vamos a intentar ver cómo podemos abordar las temáticas dentro de la casa. Por ejemplo, preguntas como a qué edad tengo que darle, cuánto tiempo tienen que usar, para qué sirve, cuáles son los beneficios. Hay infinidad de beneficios que tiene la tecnología, en tanto y en cuanto entendamos cómo funciona, sabemos para qué está hecha de verdad, entendamos el propósito que tiene la tecnología, y que de esa manera sí podemos potenciar mucho, tanto la crianza, el entretenimiento, la infinidad de beneficios que tiene internet, principalmente la tecnología, y los juegos en la crianza de los niños. Todos los dispositivos, tabletas, celulares, televisores, etc., son herramientas, son herramientas de comunicación. Como toda herramienta, tiene en principio una función clara. Ahora, como padres, tenemos que entender qué queremos lograr o qué queremos hacer con los chicos. Si queremos entretenerlos, bueno, primero evaluar y evaluar con los chicos qué cosas le entretienen más. Si es más divertido para ellos jugar con sus vecinos del barrio o estar mirando algún programa de YouTube. Seguro que vamos a encontrar siempre momentos. Todo en el uso, desde el lado de los padres, el uso arranca como una herramienta, como una cobertura de emergencias. Tenés que atender algo, se te está quemando la comida o necesitas hacer algo. Por ejemplo, bañarte. Aunque no creas, es algo difícil. Yo tengo un hijo de 6 años y uno de 3. Y ahí uno empieza, por ejemplo, a entregarle un celular porque es una solución rápida y a mano, donde uno lo puede ver al chico, el chico está dentro de todo tranquilo y uno puede realizar su tarea. Es una cuestión de necesidad donde es inobjetable casi el uso de la tecnología. Ahora, empezamos de esa manera, después empezamos a cocinar un poquito más, después ya empezamos a, bueno, mientras yo termino de hacer esto, después ya quiero ver una serie entera de Netflix, entonces mientras tanto le doy el dispositivo. Y esos son hábitos que uno va incorporando sin darse cuenta. Y la idea acá es un poco ver qué consecuencias trae ese tipo de uso. Este viernes 21 de febrero en la juguetería Casita Mágica, que está en Belgrano, casi Buenos Aires, a las 18 horas y tiene un costo de 350 pesos. De manera resumida, ¿en dónde raízca la importancia de que los padres asistan? Bueno, primero entender el uso que le estamos dando de la tecnología. Eso me parece fundamental. Entender qué está haciendo cada adulto con su tecnología y entender que los chicos aprenden primero por el ejemplo. Si yo a mi chico le digo, no grites, gritándole, va a entender que gritar tiene sentido para que el otro me haga caso. No va a escuchar las palabras que está diciendo. Por ende, si uno intenta decir, ¿cómo hago para sacarle? Y se mira a sí mismo en el espejo 24 horas, si tiene 24 horas pegado el teléfono en la mano, bueno, es importante empezar a ser conscientes y a entender que nosotros estamos dando el ejemplo. Entonces, cuando vemos el uso que le estamos dando a nosotros y los beneficios que nos trae, que trae muchos, pero hay que balancearlos contra los perjuicios y a partir de ahí, bueno, ser más responsables, eso seguro que nos va a permitir una mejor crianza y educar mejores personas para el futuro. Para poder participar, ¿se tienen que acercar directamente al lugar o se pueden comunicar con vos antes? Si acercan o me pueden escribir, mi teléfono es 3764 70 92 89 o googlean Casita Mágica y van, nos visitan directamente ahí.